Muy buenas a todos, soy TheFate y os traigo un nuevo video comentario para StarCastTV Vamos a ir con una partida entre Stork contra Snow PvP en el mapa Plasma Y bueno, la verdad que he visto muy poquitos PvPs en este mapa de alto nivel Ya que es un mapa, pues un poco raro, ¿no? Que tuvimos en la de la cenada la vez pasada Y que teníamos ahí unos huevos de cer que ya sabéis que cortan el paso Y en el que espero que la salida River sea Premium Ya que el River puede romper fácilmente los huevos Pero más que eso, el que puede pasar por encima de esos huevos con la Satellite y poder molestar al Real Pero bueno, vamos a ver qué pasa Tenemos en la River izquierda de color naranjota Tenemos a Stork, a Son Byung-Woo Y en la parte inferior izquierda de color morado Tenemos a Slow, a Yang Yun-Chul A pilón por parte de ambos, también podría haber un Exo primero quizás Ya que, como veis, como es un mapa de islas entre comillas Pues se puede, es más, si lo veis aquí un poco en el mapa Que alguno seguro que no lo conoce Pues vais a ver un poco a lo que me refiero Aquí tenemos estos huevos que, como veis, están bloqueando estas zonas Y realmente, como veis, hay un cuadrado en el que aquí el Protoss está en este cuadrado Está bloqueado por aquí, por aquí, por aquí, por estos huevos Que si los rompes puedes pasar después Pero por ahora es una especie de isla por la que no se puede pasar Por lo tanto, vamos a ir con la partida Ya, espera que se me olvida quitar la visión Ahí estamos Y nada, tenemos ahí, como veis, ambos sacando progres a muerte Parece que van a ir a Nexo primero ambos Ahí está saliendo el Pro por parte de Slow Y también hace lo mismo el de Stork Así que nada Vamos a ver qué pasa Como veis que Stork se retiró, entre comillas, de jugar de manera profesional Esto no significa que no jugará más a StarCraft Además sigue streameando Pero eso significa que intenta que ya no participa en principio más a SL o cosas así Y por parte de nuestro amigo Snow parece que por ahora no quiere plantar el gas Stork se ve un poco forzada, ya que si te va a negar Luego te va a costar mucho poder recuperarlo Ya que no tienes el Xelot Mientras que como vemos Snow pues ha decidido plantar este Pylon un poco antes Y ahora plantarás un poco más tarde Y de esta manera va a poder mantener la oportunidad de trabajar es constante Aunque en principio Stork tampoco se va a caer demasiado a su Playlock Como veis que este Pro se va a terminar y el Pylon está pues ahí un poquito rezagado Pero prácticamente nada Así que nada, vamos a ver porque ahí está el Exo casi casi terminado por parte de ambos jugadores Obviamente ambos lo han puesto en la base que está un poco más alejada Ya que esta, que es la que está cerca de la rampa, no tiene gas Por parte de Stork desnoblo mismo En vez de en esta lo ha puesto en esta otra Y nada, llega aquí ya el Pro de Stork para ver qué hace el rival Veamos ahí ya que están metiendo tres tabazas del gas Aquí Stork va a subir la rampa Vamos a ver si le pueden bloquear ahí Y parece que no le consigo bloquear Sube, ve un poco que tiene lo mismo Está ahí Miquel Así que realmente por ahora es exactamente un Mirror muy estándar todo Y bueno, a ver qué pasa Porque tenemos aquí entonces a nuestro amigo Stork Que parece que, bueno, pues está ahí Mandando ahí un poquito de molestia Aquí puedes entrar para entrar un Pylon ahí Quizás ahí también tienes otro muy bueno Por esta base también va de lo mismo Para entrar un Pylon ahí, otro Pylon ahí Aquí en este lado no hay tantos Y nada, por ahora vamos a ver porque ahí se termina la Core Y lo normal aquí sería plantar, yo creo que roba el toque No es que están sacando a un Dragón Pero lo normal entiendo que sería plantar, roba el toque Parece que sale con Dragon Range Stork Vamos a ver si no hace lo mismo No parece que va a hacer lo mismo por ahora Snow Está sacando ahí como veis más probes ahí Y bueno, este Seloth que va a intentar buscar aquí el provee de Stork Que Stork directamente no sacó a Seloth sino que va directamente a Dragon Por eso pues tiene todo un poquito un cambio, ¿no? Diferencia un poco Y nada, tenemos ahí por fin la robo por parte de nuestro amigo Snow Y también tenemos robo también por parte de Stork Así que realmente es prácticamente el móvil Aunque es verdad que Stork va a tener Dragon Range un poco antes Aunque habrá que ver si esto influye en algo, ¿no? En la partida Porque lo más normal es que no influya en absolutamente nada, ¿no? Ya que pues tendremos Que la batalla de Dragon con Dragon muy probablemente vaya a ser Pues más adelante Vemos ahí como ya se escapa con el prof ahí perfectamente Bien hecho Y nada, todo como digo muy muy estándar por ahora Tenemos ahí el segundo gas por parte de ambos también al mismo timing Para ello por parte de Stork también Y ahí parece que va a tener una segunda gateway Y eso es segunda gate Por ahora Snow no la tiene Ya que parece que Snow va a querer salir con Sattel rápida Y luego plantará en tienda que al River Así que nada, como veis Stork que está jugando un poco más estándar Por lo que Stork saca el solvatorio Mientras que lo más probable es que Snow aquí en cualquier momento ponga esa support Para sacar el River justo cuando esté a mitad más o menos la Sattel Es cuando hay que poner esa support para poder Ahora ya debería ponerla Para poder meter ahí Ahí está, metiendo el observatorio Pasa que el observador también al final Snow parece Puedes utilizar la Sattel al principio para intentar tropear por aquí Y meter ya un poco de pressing Pero bueno, Stork va a tener el Dragon Range hecho antes Así que no creo ni incluso ni que vaya a poder molestar de los Stork Que está tres pruebas por encima como veis De Snow Que ya tiene esta Sattel fuera Debo sacar aquí el observador entiendo Nuestro amigo no, ahí está sacando el observador Ahí pone por fin la support para sacar después el River Y se va a lanzar yo creo que aquí ya de huello Nuestro amigo el Protoss de color morado Pero en principio como vemos aquí Stork pone dos gate más aquí abajo Que las puede poner porque tiene el pailón ahí arriba Bonita manera de sentir la verdad Esto Snow no lo puede hacer Que tendrá que poner quizás los edificios aquí en esta parte Como está haciendo un poco por acá Y bueno, todo muy estándar la verdad Por ahora ningún tipo de sorpresa Tenemos ahí el River por parte de Snow El Dragon Rancher se termina También tenemos velocidad de la Sattel Interesante esta velocidad también Que va a intentar sacar Snow Que va a ir a apretar en cuanto se termine el River Pero bueno, vamos a ver porque Stork parece que está saliendo con múltiples gates Y él no va a sacar River Pero a cambio lo que va a intentar es pararlo a golpe de Dragon Ya que muchas veces no te pueden apretar Parece que podría sacar el River pero mucho más tarde Y aquí está colando el observador por la parte de la izquierda El Protoss de color naranja de Stork Y va a haber aquí esta support ya terminada Por lo tanto debería saber que va a haber un River Aquí Stork ya ha visto La base del River Vemos ahí como ha pasado por aquí Y nada, por ahí ha matado el observador también Así que nada, vemos que el observador llega aquí a esta esquinita Que no se ve muy bien pero ahí está Y bueno, a ver porque la Sattel ya se termina Va a venir aquí Snow va a molestar un poco Vamos a ver que quiere hacer Porque aquí también puedes intentar atacar los huevos Para intentar abrir un poco por tierra Pero lo normal sería intentar pasar Y si intentas ir con la Sattel y quieres ir con más señales Lo normal sería ponerlas aquí, dropeas aquí Esta cosita Y así de esta manera puedes intentar apretar un poco más rápido Si intentas colar vamos a ver porque Stork Tiene ese Pylon ahí puesto Aunque por aquí parece que No sé si está viendo Stork ahí No, parece que el Pylon no llega justo a ver esa zona Así que por ahí se podría colar Snow Y Snow que directamente le va a pegar ahí A la pelotazo Pelotazo ahí al Pylon Aquí se plantan ambos un nexo nuevo Y bueno, por ahora todo muy estándar aquí Podría perder el observador de nuevo Parece que lo está buscando aquí Stork pero tiene que mandar un observador Para poder matarlo Parece que se marcha para atrás el observador aquí Y Stork que no lo encuentra Está buscándola ahí pero lo ha perdido de vista Y bueno, por ahora la Sattel aquí Buscando entrar en algún sitio Pero por ahora ninguno ha conseguido esa entrada Y ambos están ya haciendo varios rivers extras Y también por parte de nuestro amigo Stork Vemos aquí como Snow decía Abrir un poco la muralla Abriendo un poquito la puerta Y ahí está Luego utilizar el Shift ahí para matarlo directamente Y cuidado porque ¿Dónde está la Sattel de nuestro amigo El Protoss de color moratio? Está ya, dificilísima aquí está De encontrar Vamos a ver qué intenta hacer con esta Porque esto es un poco La mayor sesión de poder acción por ahora Y cuidado porque le tira el observador a Stork Bien jugado por partes, ¿no? Que con el suyo aquí lo mata Pues ahí como ya parece que ha abierto Más o menos la puerta El Protoss de color morado Y Stork que viene a defender ese trocito Nos hay un observador también Viendo por aquí algo Tenemos ahí algún posible canon Por si acaso Todo hay un drop Y aquí viene la Sattel también de Stork Pero cuidado porque le pega ahí fuertemente El Protoss de color moradio Y casi le matan ahí a Stork el river Pero bueno parece que dice Bueno pues este provee que me lo llevo Y bueno por ahora La verdad que el daño ha sido mínimo Un provee por encima de Stork Que es el que acaba de matar con el river Por lo demás están totalmente igualados Y bueno parece que hemos amparado En 60 trabajadores exactamente casi De hacer trabajadores No quieren hacer más Ya que luego no te comen mucho a la pola Aunque también es verdad que hasta 80 se pueden hacer Depende de qué tipo de partida Y cuántas bases vayas a tener Y nada El Protoss de color moradio Que se lanza con esta Sattel Quizá podría tirar este Pylon Que ha visto que está un poco arriba Y vulnerable Así que parece que se lanzará por él Ahí está Estropeando el river Los dos Seloth Y a matar el A matar el Pylon Por aquí hay otro Pylon Como vemos hay un montón de Pylon Por parte de Stork Por todo el mapa Para intentar ver un poquito de visión Tenemos ahí A Stork rompiendo con los rivers Los huevos Y por aquí Parece que todavía sigue todo cerrado Por aquí también Stork está esperando Que salga arriba por si acaso Y vamos a hacer pelea De esta zona del mapa Porque bueno Vamos a estar haciendo La Stork casi a la vez ¿Veis? Casi lo mismo Está el Minch Ahí dispara Levanta Cuidado porque le pegan Levanta No Uff Parece que no le pegan Dispara de nuevo Cuidado Cuidado Dispara Dispara Levanta Buen micro por parte de Snow Hay que conseguir grabar El river Porque la Sattel Le iba a morir Si las mantenía Pero cuidado porque Stork Está ganando el combate Ahí con este Doble river Que tiene dentro de esa Sattel Y cuidado porque Stork Aquí podría contraatacar Con fuerza Aunque también es verdad Que la Storm está en camino Por parte De nuestro amigo Snow Que tiene esta base Un poquito antes Mientras que Stork todavía no ha puesto la suya No sé si manda un prueba Ahí está el prueba también De Stork Que no se quiere quedar atrás En esto Y quiere meter también Esa base extra Por lo tanto Con esto podría Igualar el tema De la economía Aquí lo va a ver Snow perfectamente Vemos ahí un celo por aquí Que podría matar este Pylon Ahí está el Nexo Por parte de Stork El de Snow Que ya está casi terminado Y bueno Las mejoras como vamos Tenemos el Más cero Más cero Pero haciendo el más uno Por parte de Stork Ya casi terminado Y por aquí tenemos también El más cero Más cero Pero con el más uno Casi terminado Por aquí intenta Colar un celo Del protos de color amarillo Que no sé muy bien Un buen recaudo Le mata aquí El Ragnasaur Este porque no quiere Ahí que le bloquee El paso Cuidado porque aquí Tenemos una Stork Cuidado porque levanta Lo ha movido todo Rapidísimo Estoy súper difícil Mira el mapa Tiene color morado y naranja Toda naranja se pierde mucho En el mapa El morado se puede ver un poco mejor Pero bueno No parece que haya conseguido Matar nada Ya que los probes Están igual ahí Más o menos clavados Y cuidado porque Tenemos aquí Bastante batalla En el centro Aquí intentando tirar Ahí esos huevos A golpe de Stork Vemos ahí como caen bastantes Intentando abrir el mapa Quizá hay que expandirse Por esa zona El jugador pronto De color morado Y bueno Aquí hay un par de pylons Todavía que puede matar Y parece que aprieta Un poquito El jugador pronto De color morado Ese pylon Pon un arconte primero Por aquí tenemos el pylon También de Stork Vigilando a esta zona Que no se abra Y bueno Ninguno quiere atacar al rival Están los dos aquí Jugando un poco A expandirse a macro En el mapa No quieren tomar Ningún tipo de riesgo Y cuidado porque Ahí le van a matar El serota A golpe de utilizar Esas de con el doble river Así que por ahora Mantienen intacto todo Veo Oigo algún ataque Parece que este pylon Aquí está cayendo también Y cuidado porque Ahí le matan Un observador a Stork Que se lanza el ataque Cuidado porque Se lanza con todo Stork Aquí baja los river Los tendrá que subir Ya que está huyendo Del conflicto Tenemos aquí un par de pibes Por parte del jugador De color morado Atacando Cuidado porque puede hacer Mucho año Pero por aquí también Se están peleando Aquí puesto para ver Cuanto que tiene ese river Pero por aquí vemos Ahí como también Stork avanza con fuerza El river que parece Que va a meter un pelotazo Brutal Pelotazo brutalísimo Pero cuidado porque Por aquí adelante También se están dando Cuidado porque Está siendo un combate Muy bonito A ver si ahí Consigue El kit tira la salte La Stork Tuye con los river Cuidado porque también Es verdad que Stork Tiene muchísimas más sueños Aquí La base que parece Que va a caer de Snow Por aquí Y cuidado porque Aquí Stork va a avanzar Con fuerza Podría matar Stork En que hay 4K Quizás sea más fácil Incluso matar esta otra Con las gates Y tratar de cortar La producción Cuidado porque Tiene una Stork brutalísima Por aquí vemos ahí Como ya intenta cortar Un poco el daño Pero no se podría llevar Aquí el river Parece que no Se lo cargan Por aquí está Un poco más pendiente Tiene una Stork brutal Es ahí en esa parte Que buena Stork Consigiendo matar Los river de Stork Stork que ahora El rally point Le juega una mala pasada Y vemos como Las unidades se le marchan Por el lado que no son Y nada Tenemos una sátel ahí Por parte de Snow Dándose la vuelta Parece que lo que está Haciendo Stork Es abrir un poquito Aquí la rampa Para poder entrar Pero él ha perdido Una base Mientras que por ahora No la mantiene con vida Así que parece Que todo está Bajo control Y que Snow Ha salido un pelín favorecido Ese intercambio Pero a ver si no muere Porque este es el tema Hay 10 trabajar por encima Por parte de Snow Vemos ahí un poco Los osadores que se miran Y parece que Stork Quiere replantar la base Pero vamos a ver Si lo consigo Ya que no va a ser fácil Tenemos aquí las sates De nuevo por la parte de la derecha Ahí intentando Mandar unidades a esta zona alta Para que no le puedan entrar El protos Pero estas rampas Son muy pequeñas Y bueno A ver porque Stork parece que se va a lanzar Con todo Tiene ese más uno El más dos Casi casi terminado Por aquí tenemos A un dragón también Intenta poner a un pylon También aquí nuestro amigo Snow Stork que podría atacar Esta zona Ya que tiene el acceso A través del centro Pero todavía no está haciendo Y a ver porque Parece ser que por ahora Han entrado un punto En el que ninguno Quiere atacar al otro Por aquí parece que Stork Va a atacar al dragón de la derecha Diciendo ya donde vas Que esta zona era mía Por aquí vemos un ser También molestando Parece que Snow Podría poner otra base más por aquí Stork parece que lo ha visto Así que se carga ese pylon también Y bueno Parece ser que va a caer El pylon de Snow En la parte de la derecha Por aquí por la izquierda Se curan dobles Adel por parte De Snow Stork que vamos a ver Porque podría perder un montón Aquí de trabajadores Ahí Tira Selo Tira River Tira de todo Cuidado porque ya tira el River Como muy pronto Tiene que levantar y bajarlo Ahí está Consigue que los Selo tanqueen Mientras que cae los Cannon Cuidado porque por aquí cae todo esto Pero Stork no está atacando Y mientras que le vuelven a dar aquí Bastante cariño Y le van a tirar este Nexo también Así que mucho cuidado Porque no está por todos Entre Stork Si tiene el centro Y tiene más mapa Pero Si no aprovecha para atacar Puede estar en problemas Así que nada Parece que le van a tirar El Nexo a Stork Incluso a un trabajador por aquí La base de aquí Que también está siendo atacada Que está por todas partes La verdad que es difícil Seguirle al rastro aquí Al jugar pronto Del Corro Morado Ya que está atacando Por todos los sitios Y Stork que decide Que aquí no está haciendo nada Y se va a ir para atrás Con unas cuantas unidades Para defender Porque También tiene mucho que hacer Aquí podías poner un salvador Y de aquí tiene una Storm En esa zona También suele ser algo fuerte Así que A ver porque por ahora Debemos a ir como Que la Dragon Llegan a por el River De Snow Que creo que lo van a matar Se lo lleva ahí Snow También rapidísimo Por aquí todavía tiene esto Y nada Un par de itis aquí Por parte del Protos de Corro Morado Que parece que quieren Estar defendiendo por aquí Por aquí va a intentar Hacer lo que decía La Stork más el observador Bien jugado por parte Del Protos de Corro Naranja Molestando por aquí Por aquí parece que ya Manda los probes ahí de vuelta Para poder minear aquí Stork Ya que Bueno Tiene problemas importantes Ya que perdió esta base entera Y nada Stork que mantiene La posición en el mapa Pero Snow Que ha estado Por ahora Bailando mucho mejor Con la Satell Y apretando mucho Está en la primera vez Que Stork Hace un poquito más de año Y vemos aquí Como Snow Le prepara un poco la trampa Cuidado porque Para que por el centro Vuelva a atacar de nuevo El Protos de Corro Naranja Es algo que se tiene que marchar Para atrás Parece que va Odisar a estas unidades Para atacar ahí Pero cuidado porque No tiene demasiadas El River El River que se va a lanzar Para arriba Mientras que por aquí Hay un DT molestando Y cuidado porque Parece que Aquí Stork Quiere dar caza A estas unidades Consigue matar al Observador Ahí sin querer Con su propia Con su propia Stork El Protos Es... Cuidado que Si le queda enganchado Es cara No le pega nada Casi casi Pierde el River Pero Los hago con vida Por ahora Y vemos como Sigue escondiendo Ese River Aunque ahora Podría visitar Esta zona Y tratar de matar A esta Drago Cuidado porque Vamos a por encima Tiene que bajar El... Tiene que bajar El DT Algo Baja el DT Le pega con el River También Las hace que parece Que su DT Consigue matar Estas molestias Pero porque Por aquí tenemos También aquí A lo que Le queda a Snow A matando ese Pailo que tenía Stork Y... Stork parece que Se ha decidido Subir la rampa A pesar de que No sea nada fácil Ya que es una rampa Muy pequeña Le tira una Storm Ahí parece que Ya la pasa Va a dar la vuelta Y vamos a ver Por donde se lanza Stork Porque por ahora No está lanzando Por ningún lado Y lo que está diciendo Es tomar este centro El mapa Pero si no toma esta base Ni tampoco toma esta otra Realmente no está aprovechando Y aquí Cuidado porque No dice Vale pues no me atacas por ahí Tú tranquilo Que yo encuentro aquí El hueco hacia tu base Por aquí tenemos Más unidas aquí Que estos 3 El DT Llevan como 2 horas En este lado del mapa Y Stork Que todavía no se ha dado caza Así que mucho cuidado Porque parece que Está abriendo por aquí El protos de color morado Mientras que por aquí Se podría lanzar aquí Stork al ataque Vemos ahí como ya Termina de abrir Snow El mapa Ahí la dragón Tiene algún problema Ya pasando Ya que son un poco torpes Pero bueno Cuidado porque entra con todo Y aquí parece que Stork Se va a lanzar al ataque Ahí está Y dice Pues si bien estoy por ahí Vengo por acá Cuidado porque Aquí tenemos que tener Storm Vamos a ver porque Por aquí también hay conflicto Así que estamos teniendo Por ambos lados Cuidado porque aquí La Storm no la tira Todavía no Ahí parece que la tira Último segundo Cuidado aquí también Con algún river No son Storm Para defender Por aquí parece que Snow está haciendo más daño Y Stork que pierde La mayor parte de sus unidades Se empieza a hacerle mucha ventaja Ya a Snow A golpe de mejores jugadas Cuidado porque ahí Hay un montón de pruebas Que también podrían caer Por parte de Stork Y no está para tirar Ningún trabajador Pues hay que sacar Último mineral Que ha sido el chupador Por ser Arconte Le iban a matar mucho más Y nada Por aquí intentando darse la vuelta Parece que llega Stork Por esta parte baja Pero mientras por aquí Por la parte alta Le están reventando Absolutamente todo Y cuidado porque Stork ahora manda Más unidades Ahora parece que Esta base a la derecha Aunque esa la tiene Muy bien defendida A golpe de canon El jugador Proto de color naranja Pero cuidado porque La base principal Está cayendo La suena Emprarios La robo Todo podría caer aquí Nos quieren Diti Tratando de cortar un poco El bacalao No hay observador Por parte de Snow Así que parece que Por ahora está molestando Stork ahora que se anda Por el centro Se marcha para atrás Snow sabiendo que Si no tiene observador No va a poder Y encima Viene el protos de color naranja Por aquí sí Le está tirando Absolutamente todo A nuestro amigo Stork La robo que va a caer Por aquí intenta pasar También el protos De color naranja El observador que por fin llega Para poder dar caza Este Diti Así que vamos a ver Si le da caza ya Intenta tirar el templar Aquí parece que lo corta No, no lo termina Cortar en todo Hay más Storm Parece que no tiene energía Y aquí el protos De color naranja O sea de color morado Por aquí vemos aquí También un poco de pelea Pero parece que Stork Que está intentando Entra por aquí No lo consigue Y cuidado porque aquí Que juraría que ya tiene Ventaja casi decisiva Snow Consigue estar 80 Por encima El archivo templario Que está sangrando Y mucho La core incluso caería Por lo tanto Ya no puede hacer Ni templos Ni tampoco Si no reacciones De edificios Ahí cae el archivo templario Dos arcontes aquí Y dándose a matarse Lots Y problemas importantísimos Para un Stork Que la verdad que Por aquí también Le tiran pared Ahí con Y está por todas partes El Snow Por todas Y absolutamente Por todos los sitios Ahí va a perder Una core también Y nada Vamos a ver Si es capaz aquí Nuestro amigo El protos De color naranja La vuelta no Porque tiene pinta De que no Pero Vemos aquí Que ahora Mientras que ataca Por un lado Ataca por el otro también Aquí hay unos cuantos Canon Pero si no hay templar Podría intentar entrar El river también Podría ayudar mucho Y va a intentar atacar Vemos ahí como Con el river Le da visión Cuidado porque puede Perder la satel Y se la pierde No tiene visión Para atacar el canon Aquí viene de nuevo Como veis El Storm Para defender Le tiran Sin intercambio En Storm El river aquí Que va a intentar ayudar Entonces a la batalla principal Y ya está en 60 Por la Storm Que no tiene minerales Aquí ya no le quedan minerales Y la única que tiene Es esta otra Y parece que Snow Va a subir a golpe De river Más satel Ahí le pega Cuidado porque Podría perder La satel La va a perder La pierde Otra Esto no es muy buena Pero ya esto es lo último Que le queda Esto no queda el chichi Así que nada Partida que se lleva Snow Súper súper bonita En el mapa De plasma Y nada Si os ha gustado El video comentario Si os ha gustado Por favor Dadlo ahí muy grande Suscribiros abajo Ahí en Starcast Si lo habéis hecho Y también Pensad en sentar El botón De unirme al canal Para apoyar a Starcast Que nos trae partidazas Y contenido Coreano De Starcast En español Así que por favor Aporren ese botón Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima